Los miembros de Aliados por la Democracia llegaron a la recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa para pedir que se modifique la ley de partidos políticos con el fin de que se suprima la previa autorización que deben dar los donantes para que se conozca quiénes financian. Que no haya confidencialidad para no revelar ni donantes ni tampoco los montos que reciben para el financiamiento de partidos políticos. Ese es un punto fundamental. Solicitan también reformar la ley de partidos políticos para establecer que cada partido, al momento de elegir a una persona para cargo de elección popular o autoridad interna, ponga a disposición de los afiliados el registro o padrón días antes de la votación y que en este proceso se pueda decidir a través de voto secreto. Para que el día en que lleguen a elegir candidatos a cargo de elección popular no solo se les pide el DUI sino que se compruebe que están inscritos en el padrón interno de los partidos políticos. Por ahora eso no se hace. Aliados por la democracia solicita además reformas al Código Electoral con el fin de que el Tribunal Supremo no contrate a varias empresas para la transmisión de los resultados. Una de las propuestas principales es el uso obligatorio de tecnología para la transmisión y procesamiento de datos preliminares electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral que se le otorgue a través de una licitación pública a una empresa de reconocida experiencia. El paquete de reformas contempla que sea obligación la capacitación para los miembros de los organismos electorales temporales y a la vez se pretende garantizar que todos los contendientes de una elección puedan tener representación en la Junta Receptora de Voto. Solo que se necesita es que aunque sean afiliados pero que no pertenezcan a la dirección de los partidos. Estas propuestas de reforma al Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos que pretende dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia será estudiada a partir de la próxima semana por los diputados. Walter Morán para Tele2.